Ayer fue presentada la primera evaluación de la plataforma Alcalde ¿Cómo vamos? Estos son los resultados dados a conocer, al menos en los municipios que comprenden el área metropolitana de Monterrey. A poco más de 100 días de las administraciones municipales del área metropolitana, la plataforma Alcalde ¿Cómo vamos? presentó la primera evaluación. En rueda de prensa se dieron a conocer detalles de esta primera revisión, que en teoría es la más fácil, pues consistía en entregar diagnósticos y planes de acción de los diferentes alcaldes. Y pese a lo fácil, hubo reprobados. El único municipio que reprobó la primera evaluación es García, y precisamente fue porque no realizó todas las entregas a tiempo o con la calidad que se esperaba de ellos. San Nicolás es un caso un poco similar. La preocupación principal en la primera revisión a los planes y proyectos de seguridad recae en Santa Catarina, y vea por qué. Queremos destacar nuestra preocupación por las metas de contratación de policías que estableció Santa Catarina en su plan de acción en materia de seguridad que nos fue entregado como parte de los entregables de este bimestre. Estas metas son ampliamente insuficientes para que el municipio tenga mayor seguridad. Recomendamos al alcalde retomar este tema y replantearse las metas de seguridad para su trieño. La plataforma Alcalde Cómo Vamos, integrada por 45 asociaciones intermedias, realizó un recorrido por las corporaciones policíacas. Las peores evaluadas, Juárez y de nuevo Santa Catarina. Destaca el municipio de Escobedo por tener la mejor corporación, con excelentes instalaciones y con una filosofía orientada a la proximidad con el ciudadano. En contraste, las corporaciones que requieren de mayor inversión y esfuerzos son las de Juárez y Santa Catarina. En el tema de casinos también hubo alcaldes reprobados como el de Apodaca. En tanto, San Pedro, Guadalupe y Santa Catarina han realizado un esfuerzo extraordinario por blindar sus territorios de la industria del juego. Apodaca no realizó las entregas requeridas, por eso hay esa calificación. Los municipios de Juárez y San Nicolás, que también, si los ven, están marcados en rojo, van muy atrasados en la modificación al plan de desarrollo urbano y matriz de uso de suelo necesarias para blindar su territorio a los casinos. Que solamente San Pedro, Guadalupe y Santa Catarina están bien protegidos contra la posibilidad de más casinos. En el tema de revisión de páginas de transparencia, denominado Ni un compadre incómodo más, se informa que San Pedro y Guadalupe tienen páginas más actualizadas. García y Escobedo son los menos actualizados. Los municipios con mejor estructura e imagen son Guadalupe y Santa Catarina. En tanto, Apodaca, Escobedo y García son poco elegibles y nada accesibles al ciudadano. Con imágenes de Javier González, José Luis García, Noticieros Televisa.